Si ves esto mientras das, corre por tu vida y pide ayuda querido panda, en serio me lo vas a agradecer luego. ¿Cómo estás querido panda? Te rato que me regales tu asombroso me gusta sin respirar para ser parte de esta hermosa familia panda. Ya revelé mi rostro querido panda en el último video de nuestra canción, ya está disponible para que vayas y la cliques en la descripción y en los comentarios, todos los que comenten les estamos dando corazones. Queridos pandas, todos los que hagan un baile con la canción de la disco se rompe, lo sacaré en el próximo video, simplemente súbalo a TikTok, yo los descargaré y los montaré en un video. Comenzamos con el tiburón con fósil viviente. Esta es una especie que se ha conservado con una de las características de sus ancestros primitivos. Con una apariencia espeluznante, el tiburón fósil viviente es un animal existente cuya apariencia no ha evolucionado mucho a lo largo de los milenios. El término también puede aplicarse a criaturas que tienen pocos o ningún pariente superviviente más cercano. Lo más inusual de este depredador es que tiene un aspecto prehistórico, que es endémico de los océanos Atlántico y Pacífico. Es la forma en que se reproduce. En otras especies de mamíferos, los embriones se nutran a través de la placenta. Sin embargo, los embriones de tiburón con volantes obtienen energía de los sacos vitelinos y las madres solo dan a luz una vez que sus crías son capaces de sobrevivir por sí mismas. Los tiburones crecen hasta 7 pies de largo, se alimentan de calamares y también se sabe que se alimentan de peces y hasta se han comido tiburones grandes. Si necesitan atacar a un humano lo harán y tienen las características necesarias para quitarle la vida. Continuamos con los peces bruja. Estos son conocidos por sus hábitos de alimentación repulsivos. Carecen de mandíbulas, entonces consumen cadáveres que están podridos. Y no son cualquier tipo de cadáveres, son cadáveres de otras criaturas marinas que ellos escaman con estructuras que tienen forma de dientes. Se estima que hay 76 especies de brujas y hay algunas que viven en una profundidad de hasta 6.000 pies. También se les conoce como anguilas limo debido a la sustancia pegajosa que producen sus cuerpos para protegerse de los depredadores. Aparte de que parece el miembro viril de un hombre, también tiene una especie de sustancia que lo vuelve gelatinoso pegajoso como empegotado que termina de ser algo gracioso. Los científicos han dicho que este animal no debería de ser tocado ya que no se conoce mucho acerca de este y no se sabe si esa sustancia podría ser nociva para un humano. ¡Mira el pez del lobo del Atlántico! Ese animal tiene una boca llena de cuchillos, son dientes afilados y no cualquier tipo de dientes, son todos dientes caninos. Una especie de predadora que se alimenta únicamente de invertebrados de cuerpo duro. O también animales que cualquier humano que comiese podría intoxicarlo como erizos de mar y pulpos y hasta caracoles marinos. Es una criatura que no es para nada agresiva para ti, querido panda, si es que estás nadando al cerca de él. Claro, si tú lo empiezas a molestar, le tiras algo sin querer mientras estás chapaleando, le pegas una patada, vas a encontrar al pez del lobo comiendo y atacándote. Este puede crecer hasta 5 pies de largo en los océanos Atlántico Norte y Ártico. Prefiere el agua fría y vive a profundidades de 1640 pies. Tiene un cuerpo alargado y parecido al de una anguila. Y este pez también se conoce como una anguila lobo. Continuamos con el tiburón duende que tiene 50 dientes en la boca. Puedes identificar a los tiburones duende como una especie rara que habita en el fondo del mar. Tiene una forma de hocico alargada y aplanada. Adivina, cuenta con 50 dientes, espinas mejor dicho en la boca, espinas largas que podrían triturarte el varazo. Tiene forma de hocico alargada que también le alberga esos cuchillos. Curiosamente las hembras de tiburón duende son más grandes en la edad adulta que las machos de la especie. Las hembras pueden tener un máximo de 11 pulgadas de largo. Mientras que los machos crecen hasta una longitud promedio de 8,66 pulgadas. Continuamos con el cangrejo araña japonés que pesa hasta 44 libras. Originario del océano pacífico, el cangrejo araña japonés crece hasta 15 pulgadas de ancho. Es uno de los artrópodos más grandes conocidos. Un grupo de animales invertebrados que también incluye langostas, arañas e insectos. El animal es tan aterrador que solo ver las imágenes produce pánico, temor, fobia. Ya que es raro ver como una araña que parece un cangrejo, que realmente es un cangrejo y no una araña, pero parece un arácnido. Que es más largo que un ser humano, tiene unas patas que producen un escalofrío por tu espalda. Continuamos con el rape, el animal bioluminiscente que has visto en las películas. Yo sé tú querido panda que has visto en algún momento de las películas como en Buscando a Nemo. Que hay un animal que parece aterrador, que es el baleo o lo villano, que cuelga con una antena de su cabeza que le da luz. Sí, así es. Si no sabías, esa luz atrae a la presa a su muerte. El rape posiblemente es una de las criaturas más feas del mundo. Es más famoso por el crecimiento bioluminiscente en su cabeza, que atrae a la presa a que se mate. En el fondo, sin luz del océano. Lo que hace ese animal es que con la luz atrae a cualquier tipo de animal, el cual lo sigue. Y ya cuando no hay luz ni nada, pues aprovecha para darle sus puñaladas. Sin embargo, ya hay 200 especies de rape en todo el mundo. Son divididas en cuatro grupos, pez ganso, murciélago, rana y rape de aguas profundas. Solo las hembras poseen el icónico aparato de pesca bioluminiscente. La mayoría vive en el fondo de los océanos, Atlántico y Antártico. Y a veces hasta una milla por debajo de la superficie. Continuamos con una criatura de aspecto macabro que se llama acertadamente tiburón fantasma. Al igual que los tiburones y las rayas, la quimera macabra es un tipo de pesca artilaginoso. También tiene un parecido asombroso con Ciro, el perro de pesadilla antes de Navidad. Habitando algunas templadas afrías alrededor del mundo, las quimeras viven a profundidades de 8200 pies. Hay alrededor 47 especies que varían en longitud de 24 a 80 pulgadas. La evidencia arqueológica ha demostrado que las quimeras existen desde hace millones de años. El espécimen fósil más antiguo es un cráneo que data de 280 millones de años. Y fue desenterrado en Sudáfrica en la década de los 80. Continuamos con el flequillo sarcástico, un blenny de tubo. Que es un pez que se esconde en estructuras estrechas creadas por otras criaturas. Originario del norte del océano Pacífico y Baja California. Este pez que es sarcástico literalmente, pues es un Fringid Head. Es una especie de blenny tubular. Un tipo de pez pequeño que esconde una estructura en forma de tubo creadas por otras criaturas. Los sarcásticos flecos se atiborran principalmente de huevos de calamar. Pero los científicos creen que las bocas de gran tamaño de los mayos pueden obstaculizar su capacidad para alimentarse. Lo cual les hace, no sé, morirse más rápido. Pero parece que los estuvieran estripando como un pez de masajes. Pues los ojos están que se les salen y los cachetes que se revientan. Continuamos con... Anguilabicurga. Un animal que no tiene rostro. Como los dementores del mundo de los peces, estas anguilas no tienen rostro. Hace casi cuatro años, investigadores australianos encontraron un cusca sin rostro. A 13 mil pies por debajo de la superficie del agua. El líder de la expedición era Dr. Tim. El cual comentó que en realidad pareciera que este era como dos extremos traseros de un pez. Aparentemente su boca se encuentra debajo del resto de su cuerpo. Y es protrusible, lo que significa que se extiende para atrapar la comida y luego desaparece dentro de su propio cuerpo. Como si tuviera un cajón que le escondiera la cabeza. Los oceanógrafos han hablado sobre este animal y dicen que es bastante extraño. Y nunca se esperaron encontrarse algo así. Pues este animal parece que no fuera de este planeta. Seguimos con el pez globo como el animal más feo del mundo. Nombrado el animal más feo del planeta en una encuesta en línea realizada por una organización británica llamada Ugly Animal. Este pez gota pertenece a la familia de las Esculpinas de Cabeza Gorda. Un grupo de peces que habitan los océanos atlánticos. Si bien la mayoría de los peces se mantienen flotantes con la ayuda de una vejiga natatoria. Los peces burbuja cuyos cuerpos son menos densos que el agua. Utilizan el océano como un mecanismo flotante. El pez globo más famoso es el señor Blobby. Fue descubierto en 2003 frente a la costa de Nueva Zelanda. Inspirado todo desde peluches hasta emojis. Conservado en alcohol etílico, el lugar de descanso final del señor Blobby se encuentra en el Museo Australiaco en Sydney. Y creo que murió en nombre de la ciencia. Seguimos con la imagen de la miniatura. Con ustedes la buga invilla. Una mini medusa resplandeciente. Estas criaturas marinas bioluminiscentes crean su propia luz en la oscuridad. Viven vidas solitarias y hasta en colonias. Y se alimentan solo por filtración. Es decir, siempre, constantemente, mientras nadan, están chupando cualquier tipo de residuo que haya en el agua. Pero tienen un mecanismo que filtra la basura y lo que no les alimenta. Y solo ingresa las cosas que le producen nutrientes. El animal finalmente tiene esta forma y este color. Y si se monta en tu espalda va a generar picaduras de hasta tercer grado. Mira la anguila esbelta que llega a medir hasta cuatro pies de largo. La anguila esbelta es una de las criaturas de aguas profundas más compactas. Pueden crecer hasta una longitud mínima de cuatro pies, pero no pesan más de siete onzas. Los científicos no están completamente seguros de cómo esta anguila atrapa a su presa. Pero especulan que el proceso involucra a la criatura usando su boca en forma de pico para capturar comida. La investigación también sugiere que los francotiradores delgados aparecen una vez y luego mueren. Y se reproducen mediante un proceso conocido como desolve del aire libre. En el que las hembras y los machos liberan respectivamente huevos y esperma en la columna de agua al mismo tiempo. Mira la hacha de mar profunda. Una criatura de aspecto bastante amarga es el pez hacha de aguas profundas. Que es una criatura bastante pequeña. Que generalmente mide entre 3 centímetros y 12. Si bien su pequeño tamaño lo convierte en una presa fácil. El Hatch Beach ha evolucionado para formar una ingeniosa técnica de camuflaje. Como la mayoría de los otros animales de aguas profundas. Estos peces también son bioluminiscentes y tienen la capacidad de producir luz desde su estómago. Revelan su silueta en el océano y puede llegar a ser peligroso. Y por lo tanto tienen un hacha que puede controlar la luz para que coincida exactamente con la luz del agua. Haciéndola esencialmente invisible para los depredadores. Mira el pez ojo de barril. Como una bolsa de plástico transparente que no logra ocultar ninguno de sus contenidos. La cabeza transparente del pez barril edge revela todo su contenido lleno de líquido. Esta membrana también protege al pez de las picaduras cuando se alimenta de medusas. Y así es. Come animales que pueden matar a humanos. Sus aletas planas lo ayudan a permanecer completamente quieto. Y moverse con absoluta precisión en los mares oscuros. A pesar de estar en el océano y estar al acecho de las asombrosas profundidades. La fascinante criatura ha sido capturada con redes de pesca en más de una ocasión. A continuación te muestro la esponja de árbol de ping pong. No juzgar un libro por su portada siempre te lo han dicho. Y si ven el nombre puede ser una risa esponja de árbol de ping pong. Esta seguro que no lo es. La criatura delgada parecida a un tallo se llama así por su apariencia. Literalmente parece un árbol que produce ping pong. Estas pelotas de ping pong aún están salpicadas por pequeñas extensiones en forma de gancho. Cualquier presa que entre en contacto con ella queda atrapada. Y luego de la esponja ella devora lentamente a la presa viva. El ridículo nombre no sugeriría estos resultados. Pero de verdad que parece increíble. A continuación te presento el Blue Bottle. Comúnmente conocido como el Moscardón debido al globo índigo que lo transporta a través del océano. El buca de guerra portugués es conocido por ser uno de los aguijones más molestos de Australia. Los oides individuales son parte de una gran colonia que constituye un organismo gigantesco. Cada individuo tiene una tarea asignada para sobrevivir. Y colectivamente la colonia completa flota alrededor del océano. Siempre es llevada por el viento. Al igual que las hormigas el veneno es doloroso pero no suele ser mortal. A menos que se produzca una reacción alérgica grave. Sus colas espeluznantes miden aproximadamente 15 centímetros de largo. Y causan aproximadamente 10 mil picaduras cada verano. Miren las mantarrayas. Generalmente siendo dóciles y complacientes las mantarrayas están armadas con una sonda poco utilizada pero peligrosa al final de su cola. Cuando las pisan las amenazan o si les tocan su columna vertebral. Las mantarrayas tienden a empujar su columna hacia el atacante percibido. Esta columna libera un veneno doloroso y provoca laceraciones profundas que a menudo provocan infecciones bacterianas. Se ha visto víctimas mortales como en el caso de un programa de Animal Planet en el cual había un cazador de cocodrilos que se metió en una laguna. Y lamentablemente una de esas mantarrayas lo picó y le quitó la vida. Mira el pez piedra. Mezclado sin parecer con su entorno rocoso y acuoso los peces piedra llevan algunos de los venenos más potentes conocidos por las criaturas con aletas. Con 30 centímetros de largo y cubriendo la costa desde Brisbane hasta Rome el pez piedra se esconde entre los arrecibes de coral y rocas camuflando inmaculadamente con su piel áspera y texturizada. Se sabe que puede hasta herir con las espinas la suela de goma de un zapato y el pie interior. El pie es piedra contiene un veneno altamente tóxico y el dolor resultante se registra como una sensación insoportable. Y no se alivia mucho con analgésicos ni tampoco inyecciones. Tampoco te sirve la morfina. Estos peces pueden sobrevivir durante horas en pequeños charcos cuando baja la marea y se encuentran con mayor frecuencia cuando son pisoteados por personas desprevenidas que evadean en aguas poco profundas. La gravedad del veneno es relativa al número de pinchazos realizados por las tres espinas infecciosas ya que el veneno es más peligroso en el momento de la concepción de la lesión. Imagínate el dolor de pisar a ese animal. Debe ser una de las cosas más aterradoras que puede llegar a sufrir un ser humano. Y bueno querido hermano menor pan espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue así me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Yo soy tu hermano menor pan y nos vemos en la próxima. Chao.